Ahora vamos con el mariachino de Calitlán completo, porque ahora vamos a tocarles algo, un poporrí de los tríos de México. Este poporrí lo escribió la música Luis, tú hiciste el arreglo, los arreglos musicales los hizo Luis, denle fuerte aplauso Luis. La tercera generación de la familia Martínez. Y es soltero. Y soltero, eso. Bueno, vamos a continuar entonces con este poporrí de boleros con el mariachino de Calitlán. Y luego pasaremos al tercer bloque con los compañeros que faltan de cantar individualmente para ustedes. Así que los dejo con este poporrí de boleros de los tríos de México del mariachi nuevo de Calitlán para ustedes. No quiero que te vayas. La noche está muy fría. Abrígame en tus brazos hasta que vuelva el día. Tu almohada está impaciente de acariciar tu cara. Tal vez te dé un consejo, tal vez no diga nada. Mañana muy temprano, tal vez no diga nada. Mañana muy temprano, te dedicarás conmigo. Y si estás decidida, tal vez no diga nada. Y si estás decidida, tal vez no diga nada. Y si estás decidida, tal vez no diga nada. Y si estás decidida, tal vez no diga nada. Y si estás decidida, tal vez no diga nada. Las flores y la lluvia me acompañan. Y si estás decidida, tal vez no diga nada. En mis horas de nostalgia y de tristeza. Y si estás decidida, tal vez no diga nada. Me ha rebado el pensamiento, la distancia. Para hacer de mi vida una pavesa. Y si estás decidida, tal vez no diga nada. No me escucho. Como adelante viviré, buscando alivio a mi dolor. Por la lloranza de tu amor, yo moriré. Y si estás decidida, tal vez no diga nada. Y si estás decidida, tal vez no diga nada. Y si estás decidida, tal vez no diga nada. Y si estás decidida, tal vez no diga nada. Y si estás decidida, tal vez no diga nada. Y si estás decidida, tal vez no diga nada. Y si estás decidida, tal vez no diga nada. Estoy perdido y no sé qué camino me trato hasta aquí. Estoy vencido y será mi destino sufrir hasta el fin. Siento aquí en mi pecho el remordimiento de mi proceder. Pues me duele el alma, vivo con la angustia de mi padecer. Hoy me arrepiento de haberte dejado tan sola y sin mí. Tanto he sufrido que hasta en mi delirio me acuerdo de ti. Hoy vago solo en el mundo sin fin. No sé si pueda volverte a besar. Y como un niño me pongo a llorar. 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 Gracias.